Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo Café TL de Timeline.cl. El día de hoy vamos a conversar de política, de contingencia, junto a la diputada Joana Humá. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por este espacio para conversar de cosas importantes. Diputada, a ver, primero vamos a hacer el marco. ¿Usted sigue como independiente o no? Sí, todavía estoy independiente, pero con una gran diferencia. Estoy siendo parte de la bancada demócrata y, bueno, próximamente lo más probable es que sea demócrata, digamos. Es la línea donde estamos sintiéndonos hoy día representados mucho más cómodos. ¿Qué falta para la firma? No, temas administrativos, más que cualquier otra cosa. Ya, ya. O sea, como que falta el... como, tráigame la... muchas gracias. Damos a todo esto, muchas gracias a la gente de los del Antofagasta, el lugar donde nos encontramos. Sí. O sea, falta como el trámite, ese como fotocopia por dos lados del Can Identidad. Claro. O sea, son... ya. Sí, claro, falta esa formalidad, digamos, pero la verdad es que durante este tiempo nos hemos ido acercando, trabajando junto a los diputados y senadores de Demócratas y la verdad es que ha sido muy grato encontrarse que coincidimos con muchas cosas, que no es fácil hoy día. Ya, eso. Sí. ¿En qué coinciden? Porque también uno cuando siguió su carrera, que además fue en una época que el PDG acá en Antofagasta fue brutal lo que arrasó en las elecciones. Así es. No pegaron el palo cuando sacan un senador. Faltó un tema táctico nomás, muy poco. Salen usted diputada, salen cinco consejeros regionales, arrasaron. Bueno, en ese momento la disputa era, estos dos bloques no nos representan, de ahí que levantamos casi una tercera fuerza no militante o no... No política. No acostumbrada, no política. Sí, sí. ¿Qué es lo que ofrece? O Demócratas ofrece esa mirada porque también cuando ve, con todo el respeto, no es un sonido creativo, o sea, pero Jimena Rincón y Matthew Walker pertenecen también a, tienen un pasado Demócratas cristianos a aquello que en su momento era un poco más resistido. ¿Por qué hoy día Demócratas y con ellos a la cabeza? Porque hay varias cosas que coinciden. Primero es darse cuenta de que cambian los intereses. ¿En qué sentido? Demócratas o quienes hoy día conforman Demócratas, que fueron parte de la ECE histórica, también quisieron dar un vuelco, también quisieron acercarse más al centro. Y eso trataron de marcarlo de alguna manera, tomando decisiones, siendo a favor y en contra, por ejemplo, hoy día del propio gobierno. Y hoy día se han acercado mucho más a lo que yo he querido, por ejemplo, mantener. ¿En qué sentido? Ser crítica, pero también propositiva, digamos, proponer a las cosas que están hoy día importándole a la mayoría de la gente. Y voy a poner un ejemplo no menor que tiene que ver con la seguridad. Algo que desde que yo llegué al Congreso he tratado de levantar por el tema de seguridad, la migración, el trabajo de las fuerzas militares, nuestras policías. Y en esa línea se ha trabajado mucho y hemos coincidido sin querer desde antes, digamos, en esa línea de propuestas legislativas. Y también dar el espacio para la autonomía. Yo he sido, he mantenido mi línea, digamos, por decirlo de alguna manera. Y cuando se vota el tema de la reforma de pensiones, yo hasta el último minuto estuve en contra de lo que se estaba presentando. Fui, conversé muchas veces con la ministra y todo. Entonces, mi voto fue decisivo al final. Yo tomé la decisión que iba yo en contra de esto, tomé la razón de apostar a aprobar, pero con la libertad de rechazar todo lo que yo encontraba que no era lo correcto para poder volver a armar y proponer, en este caso en el Senado, donde hoy día sí podemos hacer propuestas, ya que hay dos senadores y también hay disposición desde el Senado para generar cambios. Y eso también me hace sentir cómodo. No hay una imposición, no hay una historia de los típicos partidos que dan una orden y todo se acata y prácticamente, por decir una palabra dura, dictadura, donde uno tiene que simplemente ir como oveja al matadero. Y yo creo que eso es importante porque la gente hoy día quiere personas que representen, que hagan sentido con lo que alguna vez predicaron. Y yo no puedo predicar sin dejar de practicar. Se vio en un debate interesante. Ya, igual, demócrata, en la elección de la mesa del Senado, eso fue cine. Quienes seguían una transmisión en vivo, eso fue... Sí, pero más cine fue la interna, lo que no se vio. Cuente la interna. Lo que pasa es que yo he aprendido acá que muchas veces se ve muy superficial todo lo que ocurre, digamos, lo que se logra ver. Pero obviamente el transbambalina es mucho más que eso. Y acá hay compromisos. El Senado actuó con un acuerdo que era mucho más transversal que lo que hoy día tenemos en la Cámara. Y donde además ahí se colocan nombres y se toman acuerdos, de los cuales se habían ido cumpliendo. Sin embargo, en esta oportunidad no se cumplió, particularmente lo que todos sabemos que era que la senadora Rincón fuera parte de la comisión. Y eso no ocurrió. No ocurrió. No ocurrió porque ella aparecía como DC, senadora Rincón. Sí, y ahí estaba el tecnicismo de... Y allá era el nombre. Porque, como digo, la conformación era diferente, el acuerdo. Era mucho más transversal. Iba más por las personas que en sí por los partidos, porque los partidos eran prácticamente todos en este acuerdo. Era muy diferente. Entonces, si ya empiezas tú a arrestarte con pequeñeces y, sobre todo, atacando a la persona, entonces ya bajas el nivel de argumentos. En la interna dolió mucho las críticas del oficialismo tan personalistas a ese gemelar Rincón. Recuerdo una intervención de Diego Ibañez. ¿Fue más...? ¿Dolió en la interna, digamos? O sea, por supuesto que duele. Duele la forma de hacer política. Duele porque estamos hablando de una persona, cualquiera que sea, estamos hablando de una persona, cuando tú la atacas y la denostas de esa manera, atacas, además, porque en el fondo lo que estaban haciendo era a nosotros interpelarnos por lo que nosotros íbamos a responder en esta votación. Y creo que se arriesgaron más de lo que pensaban, puesto que nosotros teníamos muy claro lo que íbamos a hacer y no cambiamos nuestra forma de votar. Y eso también habla de que nosotros mantuvimos nuestra palabra en lo que creíamos que era lo justo y lo correcto y hasta el día de hoy no hay disculpas. Hay muchas cosas que ha hecho el oficialismo y que no ha asumido y que, por supuesto, eso también trae reacciones. Principalmente los cuatro diputados que son de origen demócrata y que firmaron este acuerdo con la Cámara. Y entonces ahí yo creo que los acuerdos van cambiando también de acuerdo a lo que va ocurriendo dentro del... en este caso de la Cámara. Demócrata anunció, dijo, porque ahora viene la otra testera, la Cámara de Diputados. Demócrata dijo la diputada Giovanna Pérez. Así es. Queremos que precie a la Cámara. El resto de los partidos, salvo creo que Republicanos no se ha pronunciado tan directamente, solo que no va a votar por el presidente. Pero lo hizo últimamente. Ah, ya. Sí, formalmente lo hicieron. Es probable que se repita lo que se vivió en el Senado en la Cámara de Diputados, decir que se deja foca cero el acuerdo previo y se opte finalmente porque sea, por ejemplo, Demócrata u otro partido de oposición el que llegue a la testera en la Cámara de Diputados. Yo creo que puede ocurrir y principalmente porque hoy día lo que se busca, si bien hay un número importante de la oposición en estas nuevas conversaciones, es buscar un consenso, un equilibrio en la Cámara. Yo he sido súper crítica. Yo fui quien rompió el acuerdo del partido de la gente con el oficialismo. Cuando se quebró, cierto, el acuerdo primero que había con el oficialismo por la Cámara y tenía que ver precisamente porque cuando quien preside la Cámara está ligado directamente con el gobierno, no va a haber un cambio de administración en la Cámara y nosotros lo hemos visto durante todo este tiempo incluyendo esta última administración, que es de la ADC. Seguimos teniendo la misma línea de trabajo en sala y no se ha priorizado. Yo he pedido en reiteradas ocasiones, por ejemplo, trabajar de manera exclusiva durante una semana o dos para trabajos que tienen que ver con temas legislativos de seguridad y eso no ocurre. Y eso tiene que ver porque todavía, no lo quiero decir, de manera fea de ama, pero al final quienes están liderando son títeres del gobierno porque están priorizando y están trabajando, buscando cada artículo para mantenernos en esta línea de navegación que no nos lleva a ninguna parte de lo legislativo y lo hemos visto. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, no se puso en tabla tipificar el ingreso clandestino como delito, que traía además el criterio valencio del cual yo soy parte y autora. Entonces, de verdad que eso molesta porque no están viviendo nuestra realidad, no entienden lo que nos pasa a nosotros y eso pasa por decisión de quién está administrando la Cámara y quién además tiene la escucha del gobierno que parece un grillo guiando todo lo que ocurre en la Cámara. Expliquemos que la importancia de la presidencia de la testera, digamos, de la Cámara Diputada... Es tomar decisiones administrativas de cómo tú llevas la agenda legislativa de acuerdo, por supuesto, a todos los reglamentos que indica la Cámara. Pero tú, por ejemplo, esta discusión especial, específica, como ocurrió cuando asesinaron a dos carabineros en una oportunidad y nosotros como diputados estábamos en semana distrital, volvimos rápidamente para ver un par de proyectos y avanzar. Eso tú lo puedes hacer, pero no se hace. Y eso que yo lo pedí explícitamente a través de una carta al Senado, a la Cámara de Diputados y al mismo gobierno. Y hasta el día de hoy, quien habla de seguridad prioritaria, enfocarnos, no lo hemos hecho y eso podríamos hacerlo. Me acuerdo que el otro día, la segunda, Pedro Araya, Senado de la Comunidad de Fagasta, le lanzó un mensil al gobierno de realismo pragmático que decía, vamos cerrando la puerta con la reforma tributaria y la de pensiones, al menos en los términos que lo quiere plantear el gobierno. Claro. ¿Cree lo mismo? O sea, que esa idea de que trae al gobierno de reforma tributaria y reforma de pensiones con el control de la Cámara y el Senado, ¿ya es Disney? ¿Es Netflix? ¿No va a ocurrir, al menos como lo tiene diseñado el gobierno? O sea, acá hay que tener en cuenta que no es solo que uno vaya en contra del gobierno. O sea, si presentas cosas que están en la línea correcta, lo vamos a conversar. Y es más, la diputada Joana Pérez ha sido súper condescendiente cada vez que han discutido ideas o proyectos, siempre está a la disposición. Hoy día no va a ser menor porque está el diputado Pino y la diputada Humada en Demócratas, pero sí vamos a buscar siempre que las propuestas sean las correctas. Yo he sido súper crítica de la reforma que presentó Marcelo en su minuto y le he dicho que yo no puedo entregarle más recursos a un bolsillo roto. Y no hablo de este gobierno, hablo del Estado, que es un mal administrador y un mal fiscalizador. Entonces, primero debemos preocuparnos de la ilusión y la evasión. Tenemos que hacer cambios importantes y eso se está presentando, así que por ahí me parece muy bien, solo que lo presentaron, aunque no querían, de manera separada. Y eso está bien. Entonces, a veces la gente no entiende, pero hay que hacer un poco de presiones para que se ceda en la medida de lo correcto. Y acá no es solo cerrar la puerta, en la medida que acá se presenten buenas propuestas, hayan buenas ideas, haya diálogo, tengamos conversaciones pre-legislativas, lleguemos a acuerdos, se puede avanzar. Pero hagamos las cosas bien y no vengamos aquí a colocarnos, porque somos gobiernos, a imponer cosas o simplemente a generar un gallito político solo para darte el gusto y no pensar en lo que es bueno y correcto. Mantengamos la tributaria, ¿qué es lo que, los puntos que sí coinciden con la propuesta del gobierno y los puntos que usted dice ya, esa cuestión no flota? Lo que pasa es que hoy día han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, esto de los impuestos, ¿cierto?, a los ingresos, en este caso de los sueldos, de los chilenos. Estamos hablando de un rango, hoy día era hasta los 3 millones y algo, ¿cierto?, hoy día lo suben un poquito, los 4 millones 2, en fin. Yo creo que eso no puede ser de libre al voleo. Tiene que haber una conversa. Ellos no pueden venir aquí y decir, no, es que nosotros lo vamos a hacer así. Conversemos. Puede ser que lleguemos a un punto intermedio, pero también tengamos el foco en qué es lo que ocurre. Hoy día tenemos muchas familias que trabajan, papá y mamá, todo el día, todo el día para generar el máximo de recursos. Porque como son clases medias, no tienen ningún beneficio de ningún tipo. Entonces, no tienen subsidio, no tienen bonos, no tienen nada. Y pueden ser 4 millones de pesos, pero, oye, si tienes hijos en la universidad y no tienes beneficio. Si tienes hijos en el colegio, hiciste el esfuerzo de colocarlo en un buen colegio para darle, porque es lo único que le puedes entregar, educación a tus hijos. Entonces, además, el Estado te va a castigar. No se impone por el sueldo real que tienes. Tenemos las famosas rentas tope. ¿Por qué no lo subimos? ¿Y por qué aquellos que ganan millonarios sueldos, que muchos son de Estado o de empresas estatales, no cotizan, por ejemplo, por el sueldo real? Entonces, hay muchas cosas. Por eso digo que no me voy a detener en cosas puntuales, sino que creo que deben haber conversaciones. Hay puntos donde nos podemos encontrar. No es simplemente ser una oposición, al menos desde nuestra mirada como demócrata, no tenemos esa postura. Creemos que se pueden llegar a acuerdos, pero conversemos y no venga simplemente a imponer cuando se le ha dicho en reiteradas ocasiones. Insisto, yo que he sido súper crítica, que le he dicho, no podemos entregar recursos cuando hay, por ejemplo, cuando se hacen licitaciones históricas en nuestra ciudad, en nuestra región, el propio hospital, que terminamos pagando dos hospitales y medio por uno. Y eso ya es una práctica habitual, que quien se licita y se gana este proyecto, lo vota rápidamente porque se va a la quiebra. Entonces viene otro que te cobra 150% de lo que tú ya habías licitado y como no tienes opción, tienes que ceder. Entonces ya pagamos dos y medio hospital para uno solo, que además ni siquiera funciona tan bien como esperamos. Entonces estamos votando la plata. Bueno, sí, de hecho me tocó en su momento hablar con alumnos de, creo que era en Concepción, que decía, mira, el caso convenio, más allá de todos los alcances, que no viene al caso, vino a dimensionar la cantidad de plata que hay. O sea, cuando tú ves los de Democracia Vida, ¿qué era colocar? Objetivamente eran tres tarros de arena, un par de señalética y... Y una lucecita. Y una lucecita, cuatrocientos y tantos palos. Así es. O lo otro, el caso fachada, más allá de que no tiene el mismo alcance legal, pero sí el mismo cuestionamiento del uso de recursos públicos. Y no olvidar que lo que se rindió era prácticamente solo sueldos. Y que además se subieron. Claro. O sea, y que eran sueldos que tú decías. Y además utilidades por el 16%. O sea... No tenía razón ni sentido. Por algo después sacaron la plata de la cuenta y hasta el día de hoy no la encontraron. Claro. Entonces, lo que creo que falta es cuando la gente haga el clic, que esa no es plata del Estado. El Estado no genera plata. El Estado administra plata. Nada es gratis. Nada es gratis. Lo pagamos todos nosotros. Cuando el Estado dice, no, la educación es gratis. No, si no es gratis, nosotros todos estamos pagando. Cuando vamos a pagar el PAN, etcétera, etcétera. Ahora, en la misma materia y siempre en la tributaria. Cuando ustedes ven el presupuesto, porque ustedes tienen que votar el presupuesto de todos los años. Así es. ¿Dónde usted ha visto, diputada, que dice, ya, es que, bueno, no se haga ahí. Por último, dame algún resultado. O sea, donde tienen que meter plata porque ya está una máquina que sigue andando. Muy difícil pararla. Así es. Y ustedes encuentran donde no están los resultados esperados, donde una opción que es evidente que no está funcionando. Uno de repente se encuentra con plantillas de profesionales de una cantidad de gente para una pega que no debiera eventualmente tratar tanta gente. Un poco al extremo quizás lo que se está viendo en Argentina. Donde llega Milet y dice, esto se cierra. Así es. Bueno, yo creo que lo más importante cuando uno analiza, cierto, el presupuesto, una de las mayores críticas y que hoy día se ha notado mucho más, pero siempre ocurre políticamente. Así que nadie se puede, es cierto, tapar el sol con un dedo. Es cuando tú contratas muchos caciques y pocos peones. ¿En qué sentido? Nosotros necesitamos gente profesional en terreno, falta de fiscalización en todas partes. En los departamentos, no sé, FOSI, en el gobierno regional, en Cernagio Min, por ejemplo, que es tan importante para nosotros. Necesitamos fiscalizadores, recursos para traslado, mejores vehículos, implementos, equipamiento. Y resulta que en general el Estado lo que hace es siempre contratar a gente que está sentada, prácticamente dando órdenes o no haciendo nada, y resulta que quien debe ejecutar está precario. Y esa es la realidad. Y yo, insisto, no solo hablo de este gobierno, estoy hablando de que estas falencias vienen desde también hace mucho tiempo. Por eso cuando uno habla de modernizar el Estado, no es solo colocar internet y colocarlo todo virtual. Necesitamos gente, necesitamos mano, pero haciendo lo correcto. Otra vez, no generando grandes sueldos para caciques, como digo yo, yo siempre hago la diferencia entre caciques y peones, porque creo que es necesario darnos cuenta de lo importante que es el trabajador, la gente que realmente hace la pega, y que además se le exige que vaya, por ejemplo, a hacer una fiscalización en terreno a una faena minera, cuando no puede ingresar porque el vehículo que tiene está fuera de lo que te exige la norma. Entonces, tampoco llevas implementos de seguridad. Somos un país minero y tenemos situaciones sumamente precarias en esa línea. Entonces, eso es donde hay que colocar el foco. Y para eso, por supuesto, que estamos abiertos a conversar y a dialogar y a hacer los cambios. Yo se lo dije en su propia cara a Marcelo. Yo le dije, la crítica no es a este gobierno en particular. Como Estado estamos mal y tenemos que generar los cambios y después vayamos a buscar más recursos. Pero hoy día se nos pierde en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en la entrega de fondos concursables, en nuestras seremías. O sea, se nos está perdiendo la plata. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Como bien dices tú, hay dinero, pero se pierde, se mal utiliza. Hay muchas, por ejemplo, demandas, también que se van muchos recursos como en municipalidades. Entonces, ahí es donde tenemos que colocar el foco. Y yo creo que si administramos bien y nos ponemos de acuerdo, porque hoy día está la oportunidad de hacerlo, generar los cambios necesarios. Y administremos bien los recursos que con mucho sacrificio, la mayoría de los chilenos que no está ni en el sector más bajo ni en el sector más alto, que es la mayoría, la gente que hoy día ya no haya qué hacer, porque no es la que recibe ningún beneficio, es la que hoy día sustenta. Entonces, seamos consecuentes, ya que además este gobierno fue muy crítico de todo lo que se ha vivido políticamente, bueno, entonces, seamos consecuentes y demos señales correctas. Vamos a la reforma de pensiones que es hoy. Uno lleva años escuchando que era una reforma de pensiones. Sí, sí. Y uno acá ha escuchado distintas críticas, dice, mira, 3 y 3, hablamos sobre este excedente. Otro dice, en realidad, no es 10 y 3, porque ya hay un 10% que va a capítulo de sesión individual, lo que está hablando es que un 6 vaya a lo solidario. Hay distintas fórmulas. Sí. Pero claramente, lo tiene que notar usted, que el que está jubilado hoy día necesita la plata hoy día. Así es. Verso que hay propuestas que en realidad esa plata la van a ver el resultado una vez que jubilen. Entonces, ¿cuál es su postura, su posición respecto a la reforma de pensiones? Hoy día, nosotros habíamos hecho una propuesta que era de origen. Ya. 4,2 a las cuentas individuales y un 1,8 que iba a un seguro de sobrevivencia, pensando en que hay muchas personas que se les agotan sus fondos, digamos, y necesita seguirse manteniendo en el tiempo con una renta digna. No lo tenemos todavía, pero por lo menos de sobrevivencia. Que al menos un piso es de 250 mil pesos como la PGU. Y el gobierno buscó un acuerdo de este famoso 3-3, pero no era así, porque el individual, digamos, ese 3-3 individual, el 3% iba a solidaridad y el otro 3% no era para cuenta individual, sino que desde ahí se sacaba este seguro. Entonces, tampoco hubo honestidad desde ese punto. Y hoy día, como bien dices tú, la gente necesita cambios reales. Entonces, el seguro de sobrevivencia es importante. Aumentar la PGU también era importante. Pero llegar al monto exacto, yo también he hecho la escucha de la gente. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo quiero todo para mí, porque yo soy la que me sacrifico, porque yo tengo que ir a solidaridad con alguien que nunca ha trabajado, que siempre ha buscado evadir el sistema. Tratemos de ser justos. Y claro, es difícil, es difícil buscar el justo equilibrio, digamos. Pero yo creo que esta fórmula del 4-2 y el 1-8 hace sentido, porque de alguna manera deja tranquila a la gente que se está sacrificando y que quiere que ese recurso vaya a su fondo. Y por otro lado, buscarle una solución a algo que hoy día tenemos. Hay mucha gente que queda en cero, porque se le agotan su fondo y no hay nadie que lo subsidie. Y nosotros vemos situaciones terribles y precarias de adultos mayores. No tienen absolutamente para nada. Entonces, hay que complementarlo, sí, con otro apoyo, digamos, al adulto mayor que hoy día no tiene los recursos. Pero yo creo que en otros países también se ha aumentado la cotización base. El 10%, todos sabemos que es bajísimo. No sirve. Acá hay que aumentar en otras partes un 18%, inclusive sobre un 20%. Pero eso también con cargo a quién, al empleador directamente o con subsidio del Estado. Es que... Porque a una pyme se le dicen, ya, ya 16, dice, ok, ya. Claro, porque ahí el empleador está asumiendo... El que paga. Bueno, uno siempre sabe que no es necesariamente, pero claro, ese 6% se supone que viene de parte del empleador. Yo creo que en lo personal nosotros debiéramos cotizar más, más de un 10%. Y desde ahí ir subiendo. Obviamente nada puede ser de un día para otro, debe ser paulatino. Y yo por eso que también soy crítica en las administraciones. Se ha criticado tanto el sistema que hoy día es malo. Bueno, pero es tan difícil retrotraernos a cuando lo encontrábamos bueno, cuando las pérdidas eran asumidas por las propias instituciones y no por los cotizantes. Entonces, ¿cómo buscamos, que era algo que nosotros también propusimos, abrir el mercado, generar más competencia? Hoy día solo las AFP, que además están relacionadas a muchas compañías de seguro, tienen de alguna manera un monopolio. Entonces, que está bien, es un negocio, pero coloquemos competencias, coloquemos a las cooperativas, por ejemplo. Los bancos hoy día también están realizando APBs. O sea, también están invirtiendo en rentabilidad con fondos, digamos, que son de ahorro voluntario, pero son ahorro de cuenta de los propios trabajadores. Y algunos hacen el esfuerzo. Entonces, eso también puede abaratar costos y hacer una competencia que sea mejor para quien cotiza y también para el mercado. ¿Por qué no? Ahora, ¿cómo se fortalece el Estado? Porque el otro día alguien me decía, tenía razón, me decía, mira, cuando vino la pandemia, el privado no movió un dedo. Pero, ¿a quién uno acude cuando hay una situación? Al Estado. El Estado, claro. El Estado. O sea, yo no vi ninguna clínica y dijo, mira, nosotros vamos con una gratis como un acto nuestro de solidaridad hacia este problema. Maní. Dijo, a lo más, yo ofrezco la cuestión, negociamos el valor con el Estado, yo tengo cama, lo ofrezco. O sea. Claro. Hubo, claro. Una, se involucraron, pero claro. Además, con esto quiero llegar, por ejemplo, al tema de salud, al tema de ISAPRE. La ISAPRE, razones para odiarla han dado hace rato. Y si uno es mujer, con mayor razón. O sea, dígamelo a mí que hemos sido castigadas toda la vida. Toda la vida. Uno buscando estar, cierto, en ISAPRE, sobre todo en el periodo de maternidad, que además era el más caro porque uno buscaba lo mejor para ese bebé que venía en camino. O sea, tienes todos, tienes un listado tan largo para pasarle la cuenta a la ISAPRE, con justa razón. Así es. La pregunta es, ¿por qué hay que salvarla? O sea, ¿qué han hecho ellos para decirse hay que salvernos? Porque nosotros vamos a colapsar el sistema, a colapsar FONAS, etcétera, etcétera. Sí, claro. ¿Qué se hace con esa cuestión? A ver, yo creo que aquí toda la razón. Yo de verdad soy crítica con el sistema porque obviamente yo, desde mi lado, nosotros hemos sostenido de alguna manera en las mujeres con respecto a estos valores altísimos, tres veces pagábamos versus lo que podía pagar un hombre con un tremendo plan que le sobraba todo y a nosotros nos faltaba todo. Y eso es duro, es duro y da mucha rabia. Entonces, yo estoy de acuerdo que si yo pagué de más, a mí me devuelvan el dinero porque no puede ser que eso sea una ganancia perdida, eso no lo consigo. Ni tampoco que a mí me digan, no, es que nosotros te lo vamos a devolver con el uso de las farmacias, con el bono, con el servicio, no sé qué, no me parece. Porque si yo pagué con mucho sacrificio, espero que de vuelta ocurra lo mismo. Todos sabemos que es muy fácil cobrar, muy difícil que te devuelvan. Entonces, no creo que haya que salvarla, lo que sí yo creo que en el justo derecho tenemos la opción de cualquier persona de poder elegir qué es lo que queremos. Ahora, acá también se generaron otras problemáticas porque el Estado hizo acuerdos con los privados, por ejemplo, en el tema pandemia, entiendo que también hay pagos que no se efectuaron. Claro, yo creo que las empresas, las ISAPRES, nunca pensaron que nadie iba a lograr, efectivamente, dar vuelta a esta moneda y exigirle a ellos colocar, bajar estas exigencias y hacer lo justo, que era en el fondo que ellos habían cobrado de más. De acuerdo a lo que todos, o sea, los argumentos que se presentaron y lo que se demostró y que efectivamente, insisto, yo como mujer soy parte de aquello de la crítica. Entonces, obviamente, hoy día deben devolverlo. Yo creo que tampoco estaban preparados para eso. Pagar deben pagar. Hay que buscar la manera de que lo hagan en el menor tiempo posible, sin, como se dice de alguna manera, no es que vaya, que uno busque apoyarlos para que el sistema no colapse por ellos, sino que porque yo creo que nosotros no hemos logrado sostener el sistema público, que ya hasta hace un tiempo la gente empezó a migrar, no por el tema de lo que estaba pasando en la ISAPRE, sino que por un tema económico, las familias ya no podían pagar ISAPRE y se estaban yendo a FONASA. Y hoy día, con esta incertidumbre, la gente también se está yendo a FONASA, porque de alguna manera es malo, pero es seguro. Me refiero a que te dicen esto te cubro, esto no, y ahí se queda. O sea, ya por lo menos tienes certeza, que también es muy importante. Yo creo que hoy día se tienen que llegar a acuerdos, pero compromisos también de las empresas, de las ISAPRE. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Hayan hecho lo que hayan hecho. Acá también uno se cuestionó muchas veces porque acá había una relación vertical y no horizontal, como siempre se entendió que debía ser con los del frente y no con los tuyos, digamos. Entonces, claro, hay planes que eran maravillosos, pero te obligaban, a pesar de que decía libre elección, a mantenerte en una sola línea, digamos. No te podías ir. De justo a esa clínica donde yo también, ISAPRE, soy accionista de esa clínica. Claro, yo se lo recomiendo, por ahí va a tener un mejor beneficio y todo. Y bueno, yo insisto, yo estoy de acuerdo con que exista la libre competencia, pero tenemos que ser justos y no abusar de esto. Y eso es lo que ocurrió. El sistema colapsa. En este caso, hay hoy día una orden efectiva de que se devuelvan esos pagos indebidos o pagos excesivos. Y eso tiene que ocurrir. Ahora, la fórmula no ha sido fácil. No ha sido fácil. Insisto, porque también está metido en el medio esta deuda que se tiene con el privado. Entonces, por eso es que yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Yo en algún minuto hablé de beneficios tributarios, pero no un beneficio pensando que es lo que pasó con tarifas eléctricas, con esta deuda que tenemos. Entonces, yo decía, no es para el beneficio para ellos, es que en lo que yo le resto a ellos, yo lo que hago es reducir la deuda. No es que vaya el beneficio allá, sino que yo lo que estoy haciendo es pagar con esa diferencia, le estoy pagando a la gente que debe, para que no tenga esa deuda. Buscar todas las alternativas. Yo creo que aquí nadie se puede cerrar a las opciones, pero no buscando un beneficio a la empresa, sino que buscando que ese retorno vaya en rigor a quienes hoy día han sido afectados. Pero yo insisto, hay que buscar la fórmula que logre devolver los dineros, como yo lo pagué, a quien corresponda. Y no a través de beneficios ni de irnos por el costado. Yo creo que eso no se hace. Le ha llamado la atención que el colegio o los médicos han estado tan callados en este debate de salud. Porque además hay un tema, yo creo que hay un punto que nunca se ha tocado. O sea, no es que no se haya abordado, pero uno centra el negocio de la salud exclusivamente en la institución, en la clínica, en la ISAP. Pero también está el negocio en los médicos. No estoy hablando como delito ni nada, estoy hablando que son parte del, no solamente el prestador de servicios, tienen beneficios tributarios. Con la sociedad médica, que es una cuestión que uno se agarra a la cabeza de la plata que el Estado recaudaría. Así es. Y por otro lado, es que hay casos donde la falta de especialistas genera para ellos una oportunidad de negocio. Recuerdo, no sé si fue, no sé en qué parte del sur, pero que un grupo anestesista, que en una región era muy poco, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya no nos vamos a entender más acá, nosotros vamos a generar nuestra propia empresa, entonces el Estado nos compra servicios. Claro. O los reclamos de, mucha gente lo hace, lo que dice, oye, el médico rinde súper poco, opera a tres personas en la mañana cuando lo contrata el Estado por el hospital. Y después se va a la privada. Oye, pero en la tarde contrata el pabellón, el mismo pabellón, y atiende siete. Exacto. Bueno, pero ahí hablamos, por ejemplo, de lo que yo decía, la falta de fiscalización. ¿Dónde está el Estado presente? Si debe resguardar los recursos, porque está utilizando, bien decimos, el mismo pabellón público que lo arrienda privadamente. Entonces, ya, yo creo que eso... Y la productividad del atendiendo en privado aumenta, pero brutalmente. Es que claro, bueno, todo el mundo uno lo escucha. Oye, yo voy al médico, me dice un minuto y con suerte te dice, sí, váyase, te da la receta y sería todo. Y cuando tú vas privada, hasta te puedes sentar a conversar un café con el médico. Y no es menor. Y claro, porque también el sistema, de alguna manera, precariza algunas cosas. Y lo que hace es incentivar malamente este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lograr que el incentivo esté en el servicio. Y ahí es donde tenemos muchos problemas. Es decir, por ejemplo, los especialistas no quieren venir a vivir a Antofagasta. No quieren llegar acá a la ciudad. Los que llegan duran un ratito y se van. Entonces, ¿cómo nosotros, insisto, Estado, generamos ese cambio? ¿Cómo buscamos que sea un incentivo tener a los profesionales? ¿Cómo buscamos que se hagan las cosas de manera correcta? De que no se abuse con el sistema, con las necesidades de la gente. Que al final están dentro de este sistema público. ¿Debería ser obligación de los médicos atender por FONASA? Yo creo que es una opción. Y eso también habla del servicio. Porque uno también ingresa a esto por vocación. Y yo creo que eso se debe mantener. Yo no digo que sea obligatorio. Pero deben al menos estar todos los ítems dentro del sistema público. Es decir, ¿cuántas veces vemos psiquiatras? Hoy día tenemos más psicólogos, pero antes no habían. Y toda esa línea que era muy importante, y lo es hoy, no estaba en FONASA. ¿Y quién paga de manera particular? Y además son tratamientos. O sea, ni siquiera es una vez. No, no es una atención del médico especialista que después, ya, tú vas a terminar en una operación que te lo va a cubrir el sistema. Como lo hacía uno antes, ya, no podías atenderte con tal médico, lo hacías particular. Pero como dices tú, era una atención y luego volvíamos al sistema. Acá no. Acá es necesaria una constante. Y nadie tiene 100 mil pesos o 80 mil pesos la gente con TEA. Las familias que tienen a sus hijos TEA tienen que estar pagando unos tremendos costos. Y sobre todo en nuestra región. Yo he sido quien ha pedido, aparte de una canasta diferenciada en lo que es alimentación, también en salud. Porque nosotros somos la región más cara del mundo. Y perdón que lo diga así y lo amplíe, porque muchas veces nos compararon que nuestra región tenía los arriendos parecidos a Miami. Así es que no me equivoco con lo que digo. Efectivamente, nosotros tenemos un alto costo. Un alto costo de vida y un sacrificio que tenemos. Entonces, no puede ser que siendo la capital que entrega los recursos para que este país siga dando vuelta, digamos, no tengamos especialistas, no tengamos solución en el área de la oncología, tengamos los arriendos más caros, tengamos una vida cara. Entonces, ¿cuál es el beneficio de entregarlo todo a costa de qué? Sí, vamos a Antofagasta. Que ya estamos llegando, nos queda todavía un rato, pero... ¿Qué es lo que hay que leer de Antofagasta? Porque se vienen elecciones en octubre. ¿Qué es lo que hay que leer de la electorada? Porque no son pocos los que dicen, mira, Antofagasta es como una suerte de laboratorio electoral. En el sentido que todo lo que pasa en Chile después pasa primero en Antofagasta. Hay fenómenos electorales de toma de decisiones. Yo recuerdo que acá fue Ganomeo, por ejemplo, en Tocopilla incluso, ganó Parisi en su momento, o sea... Ganó Boric. Ganó Boric. Algo pasa en Antofagasta que hay ciertas particularidades del electorado, o de las personas, la visión que tienen de la política, de la estructura, política, etcétera, etcétera, que es un muy buen experimento tratar de entenderlo. ¿Cómo se debe entender qué es lo que quiere la gente en Antofagasta? Porque cuando uno ve los resultados electorales, vaya que cuesta entender. Sí, es muy difícil. Bueno, sin decir más, a mí me tocó siendo parte del proceso, digamos. Acá hay varios sentimientos encontrados. Por lo menos yo cuando estaba en terreno, lo que veía... Nosotros tenemos dos grandes dolores. El primero, el centralismo, porque somos región y nos duele que no se considere o no se lea de manera diferenciada la realidad de cada una de las regiones. Y por otro lado, somos la región que más se sacrifica en temas de salud, de vida, medioambiental, para generarle tremendos recursos al país sin recibir nada a cambio. No se nos considera en absolutamente nada. Entonces, yo creo que en sí la región es una región muy dura, muy crítica, muy enojada. Muy enojada con el olvido y muy enojada en lo político, con el gobierno que administra, cierto, periódicamente nuestro país. Porque nadie ha sido capaz de colocar en prioridad a nuestra región. Insisto, yo recién hablaba del tema de salud. Tenemos un sistema colapsado en salud, pero nunca nadie ha resuelto el tema de la salud en nuestra región, que es prioritario, porque para generar los recursos nos termina matando el sistema. ¿Cuántos antofagastinos a nivel regional mueren por el cáncer? Y no tenemos absolutamente nada resuelto con eso. Si es que hubiese un... Bueno, no quiero plantearlo, sí, pero... Si hubiese un estallido social en Antofagasta, pensamos que solamente en Antofagasta, en ninguna otra parte. ¿Por dónde usted detecta que van a ser las válvulas de descontento de aquel malestar popular? Nosotros tenemos todas. Tenemos el tema habitacional, o sea, ni hablar la cantidad de tomas, la irregularidad, el tema migratorio que nos mató y colapsó la educación, la salud, el tema de seguridad. El tema de seguridad es que yo siempre digo, nosotros ya no tenemos delincuentes en las calles, tenemos asesinos. Ya nadie sabe que... O sea, Antofagasta era una ciudad tranquila. Esta era una región más bien de paso, de todo tipo, pero era de paso. Hoy día tenemos todos sentados. Las bandas de crimen organizados, la droga que ya no pasa por Antofagasta se queda, la inseguridad, o sea, hoy día es el nicho de los delincuentes, aquí vienen. Entonces, eso no puede ser. O sea, tanto castigo para la región, tanto castigo para después de todo ese sacrificio no ser considerado. Cuando nosotros exigimos el estado de excepción, que además lo aprobó la Cámara, no tuvimos nada con respecto a eso. Casi dinamitan la cárcel de Calama. Un tiroteo que tenía todo Calama conmocionado. Y el presidente no fue a Calama. Vino a la región y estuvo en Antofagasta, estuvo en Mejillones, estuvo en San Pedro, pero cuando el problema era aquí se iba a otro lado y venía a la región. O sea, mejor no venga. Porque eso es como también hacer reírse de nosotros. O sea, yo, perdón que lo diga, pero yo lo critiqué directamente porque esos son nuestros dolores. O sea, si nosotros lo estamos pasando mal porque tenemos una situación grave, como fue el tiroteo en Calama, el presidente no puede venir a la región y no ir a Calama. Mejor no venga. Pero si viene y va a otro lugar donde la gente está dolida, porque lo que uno espera, lo voy a decir coloquialmente, es que tu papá venga y te apañe, te dé protección, te contenga, pero no que se vaya de Chupimpo. Y aquí mismo, ¿me entiendes? O sea, eso no puede pasar. Y eso es lo que yo creo que cuando uno se pone a analizar la región, hoy día la región de Antofagasta está absorbiendo todas las realidades de todos los tipos, lo está viviendo hoy día. Tenemos colapsada la salud, tenemos colapsado el tema de la educación, que ya es mala en el sentido que teníamos problemas de matrícula, pero hoy día con el tema migratorio se duplicó y se triplicó y nadie lo dijo. Cuando vino por primera vez Monsalve, cuando vino por primera vez la ministra Isquia en su minuto, vino la ministra Toa, se le dijo, no necesitamos mesas de conversaciones, lo tenemos claro, vinieron a puras mesas. Le dijimos, en ninguna parte, lo dijeron inclusive los alcaldes, en ninguna parte yo tengo un ítem migratorio. Yo con la misma plata la tengo que dividir por tres. El tema de salud está colapsado. Los jardines de la Junji están colapsados con niños extranjeros. Yo se lo dije al ministro Ávila en su minuto. ¿Qué hacemos? ¿Nos va a dar cupo para los chilenos en Chile? Y no es que uno esté en contra de la migración, sino que hay que ser realistas. Nosotros ya teníamos un problema político-social en su minuto y nos vimos desbordados por una inmigración descontrolada. Y hoy día estamos tres veces más colapsados. Nosotros no tenemos la capacidad de resolverle los problemas a otros porque todavía no resolvemos siquiera lo nuestro. Y eso no es que no queramos atender a la gente que necesita venir a nuestro país porque quiere venir a aportar, sino que no tenemos capacidad. Es solo ver a Antofagasta hoy día como está repleta de tomas. Los vecinos todos los días reclamando por una toma inminente y no tenemos la capacidad de reacción. Y estamos colapsados. Poblaciones como ocurre en Arenales. La toma que empezó a crecer, a crecer. La histórica ya hoy día tiene como tres adicionales más. Y resulta que los vecinos en este año ocupando velas porque la toma del frente tenía día y noche luz y ellos no podían utilizar sus televisores, lavadoras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es. O sea, la gente que se sacrifica y que trata de cumplir todo de manera correcta no puede vivir bien ni tranquila. Y sin embargo, aquellos que están de manera irregular riéndose prácticamente en sus caras. Y perdón que me extiendan eso, pero a mí me da mucha rabia porque cuando yo escucho a la ministra Toro, cuando hablamos de desarrollo social y estamos buscando dar beneficio a quienes realmente lo necesitan en varias tomas que nosotros conocemos, que hay gente muy sacrificada, pero yo le dije, haga un catastro. Hoy día necesitamos entrar a esas tomas para saber realmente a quién le estamos dando el beneficio. porque lamentablemente en nuestras tomas hoy día tenemos a las bandas de crimen organizado. Allá hay vehículos más grandes que cualquiera, televisores. Hoy día tú no vas a ver un par de palos con unas latas y una lona. Son construcciones de concreto. Entonces ahí no hay precariedad. Y no podemos permitir que eso hoy día se asiente en nuestra región. Yo siempre he dicho, yo no voy a normalizar lo que estamos viviendo. Tenemos que luchar de todas las maneras posibles para ir en contra de aquello y respetar a quienes corresponden, a la gente sacrificada, a nuestros vecinos y vecinas que hacen su máximo esfuerzo por cumplir con lo que le exige el Estado. No puede ser que otros lleguen primero simplemente por una condición que nadie conoce porque ni siquiera sabemos quiénes son. Yo recuerdo que una vez me preguntaron qué es lo que yo observaba del caso, qué es lo que había detrás del caso con Ben. Miguel decía, mira, el fondo, fondo, fondo es una disputa por un control político electoral de las tomas porque si hay 20.000 familias votando, esa votación, esos votos, más con voto obligatorio, te cambia una parlamentaria, te cambia una elección municipal. Claro. Eso es lo que yo creo que había detrás. O sea, en este caso, Revolución Democrática, se quería quedar con ese nicho, quería llegar con el regalo a las tomas, quería llegar con la casa, usted quiere erradicarse, decir, quiere quedar, ¿qué hace acá? Quedémonos acá. Exacto. ¿Cuánto daño hizo esa cuestión de observar el problema desde un tema electoral más que de un tema social? Social, real. Es que eso es lo que nos ha hecho daño tanto tiempo. Y es por eso que hoy día la gente nos exige ser consecuentes con lo que estamos haciendo. Y la gente ve, se da cuenta. A mí me da mucha rabia porque yo he conversado con gente de campamento, he conversado con gente de las poblaciones, gente que lleva comités que llevan años de toda la vida y de repente me decían, no, es que yo iba en el número 3 y ahora soy el 50. Pero no puede ser. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces ahí tuvimos que involucrarnos y nos dimos cuenta que efectivamente habían cosas que no estaban ocurriendo de manera correcta. Y no puede ser que se utilice a la gente por su necesidad. Entonces, ¿de qué lado estamos? Diputada Giovanna Omá, estamos llegando casi al final del programa. ¿Qué es lo que cree que finalmente va a pasar en las elecciones de octubre venidera acá en la región de Antofagasta? Vamos a hacer una predicción, es política ficción. Pero ¿cree que hay grandes cambios? ¿Cree que el viento a favor de la oposición se va a reflejar en las urnas? ¿O eso más va a verse reflejado en la presidencial, por ejemplo? A ver, si nadie se pone de acuerdo, esto va a ser una bolsa de gato. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día nadie se ha puesto de acuerdo realmente con hombres, con gente que sea representativa, nadie le está dando respuesta a la ciudadanía. Entonces, si vamos a repetir la historia, si vamos a presentar a los mismos de siempre, si vamos a mantener la lógica, yo hablo tanto de la izquierda y de la derecha, que yo he conversado con ambos sectores, digamos, y todavía tampoco tienen tan claras las cosas, yo creo que aquí no va a ser algo representativo ni grandes cambios si es que realmente no se les da respuesta. Porque si vamos a hacer lo mismo, es que van a salir los mismos, vamos a seguir haciendo lo mismo, no le vamos a estar presentando opciones y yo creo que hoy día está dado el espacio para levantar nuevos nombres, para buscar nuevos liderazgos, para posicionar a gente que realmente represente a sus pares. Una de las cosas que nosotros hablábamos en campaña era el tú a tú. Y una de las cosas que a mí la gente me agradecía era que yo estaba en la misma vereda, no en la vereda del frente, ni en un escalón más arriba. Y yo creo que ahí debe estar donde nos debemos centrar en estas nuevas elecciones. En que necesitamos renovar, necesitamos dar cambios, necesitamos dar señales y entender que la gente está buscando que la escuchen y que la representen. Y para eso hay que hacer las cosas de manera diferente. Nos quedan los últimos minutos. Demócrata va a presentar candidato alcalde en Antofagasta, creo que en Calama tiene, en Carolina La Torre. Antofagasta. Estamos todavía en conversaciones, todavía buscando, y si no hay un nombre correcto, veremos qué hacemos. Pero, como digo, está la oportunidad hoy día de que si se levantan nombres, sean acorde a lo que la gente quiere, a la representatividad, y también a gente que realmente venga a hacer un aporte y ojalá sea gente nueva. En ese escenario, Sacha Rasmilic, que hasta ahora ha recibido la proclamación de Renovación Nacional y de Evópolis, dentro de la oposición, ¿es un nombre que califica? Está dentro de los nombres que venía sonando hace mucho tiempo, pero todavía no se ha hecho una reunión, no se han llegado a acuerdos, así que es algo que todavía, por eso digo, que todavía se están levantando nombres, pero no hay acuerdos, no hay consenso. ¿Demócrata para gobernador regional? No hay un candidato, no hay candidatos todavía. O sea, pero es que Renová resuelva el cacho que tiene en el interno. Vamos a ver qué es lo que hay, claro, y si no, como también se ha dicho, es ver cómo llegamos, cierto, a acuerdos de omisión o ese tipo de relaciones. En el fondo, yo insisto, esperamos que haya nombres que representen y que no solo vengan a resolver que por obligación haya que llevar un nombre. Yo creo que si no tienen el nombre correcto, hay que ver a quién se apoya. ¿Y alcanzan a levantar lista para las proporcionales por lista? Hablamos de concejal y consejero regional. Sí, sí, hay varios nombres y eso es lo que nosotros buscamos. Ahí hay mucho posicionamiento de gente que va a llegar y que son gente que tiene liderazgo a nivel regional, que tiene liderazgo a nivel de sectores sociales, de poblaciones, gente que trabaja en terreno con sus pares y yo creo que es necesario hoy día levantar ese tipo de cámaras. ¿Cree que Demócratas puede captar en las regiones lo que fue en su momento el votante del PDG? No es lo mismo. Ya. No es lo mismo y hoy día además, ¿por qué lo digo? Porque el PDG cuando llegó la mayoría de la gente fue un voto de confianza, gente que no es activa y que buscaba algo diferente y el PDG lamentablemente nos desilusionó a todos, hablo partiendo por mí y ese votante es un votante que hoy día está muy dolido, que lo más probable es que no vote quizás ni siquiera por nadie. Puede ser un voto castigo ese voto de muchos PDG. Está interesante. Ya pues, muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy, diputada. No, muchas gracias a ti. Ahora te felicito públicamente por ser finalista en esta... Premio de Excelencia Periodística de la Universal Berturtado. Eso, muy bien dicho. Así es, así que felicitaciones. Creo que eso es un tremendo incentivo o motivación para que desde regiones buenos elementos empiecen a generar tendencia y diferencia. Así que felicitaciones. Muchas gracias a todos que nos escuchan. Muchas gracias para todos los que están acostumbrados a este capítulo entero va a quedar grabado y ya va a quedar digamos almacenado en Tiny.serie. También lo pueden escuchar en Spotify y además los diversos mejores momentos los vamos a tirar a las redes sociales. Así que muchas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!